Vamos a trabajar con el tema, el servicio del libro Esperanza para Hoy, página 251. Cuando vine a Lanón por primera vez estaba dispuesto a cualquier cosa para hacer felices a todos los que me rodeaban. Creía que era un seguidor nato. Si se me decía que saltara, preguntaba, ¿a qué altura? Y con seguridad no reconocía en mí ningún tipo de talento para dirigir. Mi talento era más del tipo de seguir y llevaba esa actitud conmigo a las reuniones. No mucho tiempo después me encontré inmerso en un proyecto de servicio a Lanón tras otro. No pensaba que fuese capaz de concretar estos proyectos, pero ello no me impedía que me lo pidieran. Cuando admitía que temía cometer errores, los otros miembros me decían que todos los cometemos y que aprendiera de ellos. Me ayudó muchísimo tener a mi lado a otros miembros de Lanón con más experiencias que me guiaban con amor, aceptación. No había nada de malo en aprender y a progresar a mi propio ritmo. Al final me sentí cómodo con mis capacidades y descubrí habilidades que ni siquiera sabía que poseía. Hasta comencé a sentirme capaz de hacer lo que se me pedía. Sin darme cuenta, era yo quien daba orientación con amor. Llevo cierto tiempo, pero me había convertido en líder. El noveno concepto dice, en parte, un buen liderazgo personal es una necesidad a todos los niveles del servicio. Mi estilo de liderazgo es distinto del estilo del autoritario y estricto que había en el hogar alcohólico de mi niñez. Solo contribuyó con mi experiencia, fortaleza y esperanza a los demás y le suministro apoyo y aliento para que se esfuercen al máximo. Me esfuerzo para que empiece por mí lo que constituye una verdadera manera de liderazgo de Alanón en acción. Pensamiento del día. Alanón me alienta a desarrollarme como líder al ritmo y a la manera de mi poder superior. En Alanón aprendemos que podemos encargarnos de nuestras vidas. Somos nuestros propios dirigentes. Hasta aquí el trabajo con el tema, el servicio. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. ¿De qué manera podemos empezar a prestar servicio en los grupos de familia Alanón? A medida que vamos mejorando emocionalmente y hablando, con la ayuda de mi poder superior, el estudio y la práctica de aplicación de los doce pasos, es muy natural que se despierte en nosotros la necesidad de devolverle a Alanón lo que me dieron a mí cuando llegué por primera vez a Alanón. A través de este hermoso sentimiento de gratitud, de otro modo, no sería posible. Y de acuerdo al trabajo del estudio de este tema, ¿cuál es el tiempo más recomendable para empezar a prestar servicio en Alanón? Dice la filosofía de Alanón que es un periodo de más o menos tres meses, mientras voy adquiriendo paulatinamente mi recuperación, de tal manera que ya tenga la capacidad de servir un café con mucho amor. ¿Qué de los principios de Alanón, aparte de los doce pasos, son bien acordes con el estudio del tema del servicio? Los conceptos, especialmente el cuarto concepto y el noveno concepto. Cuarto concepto dice, la participación es la clave de la armonía. Noveno concepto dice, un buen liderazgo personal es una necesidad a todos los niveles del servicio. En el campo del servicio mundial, la Junta de Administradores Custodios asume la dirección principal. Que nos brindan la capacidad de descubrir nuestros talentos, habilidades, que nunca imaginamos poderlas adquirir a través de estos bellos principios del programa Alanón. ¿Qué es lo que me enseña la página 99 del libro Esperanza para hoy, con lo relacionado al estudio del tema del servicio? Que a la hora de expresar mi opinión, para mantener el equilibrio, es a través de tres sugerencias. Asegúrate de que la gente te oiga. Segundo, decir claramente lo que pienso. Tercero, suelta las riendas y entréguenselas a Dios. Recordemos, el mejor beneficio se recibe al participar en el servicio. Es que me ayuda a mí también. ¿Qué es lo que regularmente nos impide prestar servicio en el RUP? El temor al fracaso, a equivocarme, a cometer errores. Recordemos lo que nos enseña la página 71 del libro Valor para Cambiar que dice, de alguna manera siempre seré un principiante. Siempre existen nuevos retos que afrontar, porque la vida cambia constantemente y yo también. A causa de estos cambios constantes, mi poder superior es la confianza en mi interior, que me hace perder el temor, sobre todo de cometer errores. ¿Qué me falta cuando no presto servicio por temor a equivocarme? Primero que todo, confianza en mí mismo, aprender a tomar riesgos. Me falta fe, me falta paciencia. Y esto me conduce a la frustración, a la decepción, a la desilusión. Por ende, me voy al aislamiento, a la depresión. ¿Qué otros principios son fundamentales tener muy en cuenta a la hora de prestar un buen servicio? Sin ello no será posible prestar un buen servicio. Las tradiciones, la oración de la serenidad, la oración y la meditación, los límites, las expectativas poco realistas, el compartir, la compasión, la comprensión, el desprendimiento emocional con amor, muchas reuniones de Alanón. ¿Qué virtudes, dones y valores puedo poner en práctica en relación con este tema? La aceptación, la humildad, el valor, la confianza, la fe, la esperanza, la prudencia, el respeto, la cortesía, la solidaridad, la generosidad, la participación. ¿Qué levas son bien obvios aplicar y platicar en este tema? Que piense por mí, juntos podemos lograrlo. Progreso, no perfección. Suelta las riendas, entréguenselas a Dios un día a la vez. Vámonos con este recordatorio. Poco a poco vamos abandonando la idea de que puedo o debo realizar cualquier tarea a la perfección. Simplemente hago todo lo que puedo en un momento dado. Descubrí que permitirme ser imperfecta me da una gran libertad. Libertad de ser yo misma. Hasta aquí el trabajo en el tema y feliz para todos aquellos que se están dando este estilo de regalo de ver y escuchar estos videos. Los hicieron, los sigan haciendo, porque a través de estos temas, que son de la filosofía de Alamón, aprendemos a vivir más en paz como nosotros mismos y con los demás, muchas gracias.